3, 4 No debo sentirme sola ni triste por el camino El camino que Cristo me ha trazado para caminar Él ha prometido estar siempre conmigo todos los días La Biblia lo dice y eres fiel a su palabra y la cumplirás Ya no estoy sola, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, ya no hay dolores amigo Ya no estoy sola, el Señor está a mi lado Siempre cantándole a Él, yo viviré No debo sentirme sola ni triste por el camino Camino, camino que Cristo me ha trazado para caminar Él ha prometido estar siempre conmigo todos los días La Biblia lo dice y eres fiel a su palabra y la cumplirás Ya no estoy sola, el Señor está conmigo Ya no hay tristeza, ya no hay dolores amigo Ya no estoy sola, el Señor está a mi lado Siempre cantándole a Él, yo viviré Siempre cantándole a Él, yo viviré Vamos a darle tres glorias al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Álvaro, muchachos, cálvaro ¿Qué está pasando? Te estoy mirando Como que sí, como que no Ándale hermano, sigue adelante No se te acabe el ánimo ¿Por qué no quieres que te detiene? Sigue adelante, ánimo Y ya no más otro brinquito Ya estaremos con el Cristo Volaremos en las nubes, ánimo En las nubes Cristo viene No desmayas, te conviene Marca el paso compañero, ánimo 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 Y a faltarle que tan dicho, ánimo 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 Y ya no más otro poquito Solamente otro ratito, ánimo ¿Qué está pasando? Te estoy mirando ¿Por qué no quieres caminar? Volver tan lejos, no tiene caso Si es un pasito, nada más Ándale hermano Sigue adelante No se te acabe el ánimo Y ya no más otro brinquito Ya estaremos con el Cristo Volaremos en las nubes, ánimo En las nubes Cristo viene No desmayas, te conviene Marca el paso compañero, ánimo 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 Y ya no más otro brinquito Solamente otro ratito, ánimo Bendito sea tu nombre, Jesucristo está presente Y ahora tendremos que orar Y ahora tendremos que orar Orar y orar Orar y orar Gracias Señor por mi vida Te seguiré hasta la muerte Yo nunca te fallaré Jesucristo eres tan lindo Yo te amo Yo te amo tiernamente Tú seguirás siendo el rey Tú tienes todo el poder Líbrame de todo mal Oh mi Dios Tú eres el rey Ya no hay piedra en mi camino Tú trazaste mi destino Y me enseñaste a amar Amar y amar Amar y amar Gracias Señor por mi vida Te seguiré hasta la muerte Yo nunca te fallaré Jesucristo eres tan lindo Yo te amo tiernamente Tú seguirás siendo el rey Tú tienes todo el poder Líbrame de todo mal Oh mi Dios Tú eres el rey El rey El rey Y Señor de señores Oh Jesús Recibe esta ofrenda Como olor fragante Delante de tu presencia Que es de tu mariachi Nuevo Jalisco Si mi Señor Oh Jesús Tu nombre es bendito Oh Jesús Yo te amo en verdad Eres tú Tan maravilloso Pues contigo Yo me siento feliz Eres digno De toda alabanza Hoy tus siervos Te quieren cantar Yo te alabo Yo te adoro Jesucristo Yo te amo en verdad Yo te alabo Yo te adoro Jesucristo Yo te amo en verdad 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 ¡Gracias!